Música Mi nombre es María de los Milagros Bailac, soy la creadora de Bancarte, que la idea tiene que ver con poner color en los espacios públicos, cuidar un poco de nuestras plazas, volverlas a ser un lugar de encuentro, entonces, nada, convocando artistas que tengan ganas de donar su energía, su color, su arte, para ponerle color, alegría a estos lugares en los cuales nos encontramos, pasamos, miramos y sentimos, y de alguna manera estamos en esta plaza, que es la William Morris, en Palermo, y decidí elegir los iconos argentinos, el tango, el mate, no sé, el fútbol, todo lo que refleja a la Argentina, la música, para pintar, así que es una convocatoria abierta, la gente viene, conseguimos las pinturas por Casa Blanca, y Nipop nos ayuda desde su portal de internet, y así, voilà, alegría y color para los espacios públicos. Espero que puedas participar en la próxima.